Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video. Hoy estoy súper súper contenta porque el canal ya llegó a los mil suscriptores, de verdad, fue exactamente el día 23 de septiembre. Entré a ver los suscriptores de mi canal y me quedé, oh my god, ya tenía mil siete en ese momento, de veras estoy súper súper contenta. Recién en el mes de noviembre cumplo un año haciendo videos en YouTube y de verdad, en un principio me había planificado llegar a los mil suscriptores a mi primer año, pero lo he logrado antes y de veras estoy súper contenta, feliz con el apoyo de todos ustedes, sus comentarios, sus likes, de veras me hacen muy muy feliz. En el video de hoy les voy a mostrar el maquillaje que más he estado utilizando de la temporada de invierno en este lado del hemisferio, en Perú, ya entramos oficialmente a la primavera, cosa que me pone súper feliz porque a mí no me gusta el invierno, de verdad, no me gusta el frío, pero les voy a mostrar las cositas de maquillaje que he estado utilizando muchísimo durante esta temporada. La primera semana del mes de agosto se lanzó Urban Decay en mi Perú, definitivamente para mí ha sido un sueño cumplido de maquillaje. Ellos han abierto un counter dentro de Saga Falabella del Jockey Plaza en la ciudad de Lima y tuve la oportunidad de comprar unas cositas, las voy a dejar acá abajito en la caja de información, todo sobre la inauguración y mis compras y una de ellas fue esta paletita, la Naked Basics 2. De veras siempre la guardo en su cajita porque me encanta, además que no quiero que se maltrate. De veras es esta belleza de paleta, ya les he hecho también un look de día para invierno que también se los voy a dejar acá abajito con esta paleta. Viene un espejo enorme, todas las sombras son mate, súper, súper pigmentadas, de veras me encantan. Son perfectas para hacer un look de día, un look de noche, todo en tonos neutros obviamente y son unos neutros fríos que a mí me gustan bastante. Yo soy más de maquillarme con tonos fríos que con tonos cálidos. De veras estas sombritas con primer duran muchísimo todo el día, me encantan, favorito de favoritos de invierno. Otra cosa que también he estado amando es esta base de maquillaje de alta cobertura para el rostro con factor de protección solar 20 de la línea Estudio Look de Saison. Yo soy el tono Medium 3. Es este de acá y tengo que decirles que es mi nueva base amadísima, perfecta para piel grasa. Les voy a mostrar cómo es. No es ni demasiado densa ni demasiado ligera. Este es el tono, este tono Medium 3 tiene un ligero subtono amarillo. De veras me gusta muchísimo. Tengo que decirles que cada vez que voy a salir de fiesta o alguna, cualquier otra salida, esta base me dura muchísimo. Pese a que me pongo un par de capas, el acabado queda efectivamente natural. De veras la cobertura es buenísima. Yo que tengo marquitas de acné súper súper notorias con dos capas. Ya no necesito ni corrector encima porque de veras me cubre todo, me cubre ojeras. De veras es buenísima para piel grasa, aguanta muchísimo, ayuda a controlar la grasa. No sé, no sé qué más decirles que esta base. Esta base es increíble, de veras me gusta muchísimo. También voy a dejarles acá abajito en la caja de información un link de mi rutina de maquillaje de extra duración. También de Sison tengo este corrector facial de alta cobertura. También de la línea Studio Look. No me odien, pero definitivamente Sison se ha lucido con esta nueva línea. De veras ellos ofrecen alta cobertura, larga duración, acabado mate, acabado natural. Y de veras que están cumpliendo con todo eso. Yo tengo este corrector en el tono medium. Es este de acá. Le he quitado el stopper, que es como un chuponcito para poder aprovechar todo el producto porque ya se me estaba acabando. Y tiene este subtono naranjoso. Miren, esto de veras tapa increíblemente las ojeras oscuras. Durante los últimos días de invierno he estado teniendo unas ojeras oscuras, feas. Pero esto definitivamente me ha cubierto todo. De veras se difumina súper, súper bien. Podría marcarte los pliegues un poquito, pero al cabo de, no sé, unas 5 o 6 horas. Que es más o menos regular para un corrector. De veras el subtono naranja no solamente ayuda con las ojeras, sino también con imperfecciones. Tal vez marquitas, manchitas. De veras está buenísimo. La textura también, como ven, no es ni muy líquida, ni muy densa. Se adapta perfecto a mi piel. Ojo que yo soy de piel grasa, piel completamente grasa. Y queda buenísimo, me gusta. Otro favorito son estos Estudio Artist Luz Powder de Oriflame. Que no son más que unos polvos blancos o de acabado HD. Son así, hay que tener mucho cuidado con que se caiga mucho el producto. De veras que cuando los aplico sobre la piel no quedan blancos, se difuminan perfecto. Y los he utilizado bastante junto con esta base. Y juntos son la bomba. Son de veras la perfección. De veras, estoy tan contenta, tan enamorada de estos productos. De veras que con ambos obtengo un maquillaje de súper larga duración. Con mate, me aguanta los brillos y sobre todo me rellena los poritos de la piel. Yo en esta zona del nariz tengo los poros bastante dilatados. Y de veras que estos polvos ayudan muchísimo a rellenarlos, a que no se noten. Me encanta, de veras. Y estos en oferta me costaron algo de 30 soles, 35 soles. O sea, si tienen oportunidad de darle en el catálogo barato, cómprenlo porque están muy buenos. Y yo para terminar con este videíto les traigo esta brochita. Que son de esas clásicas brochas kabuki que vienen en esos sets de 10. Son chinas en realidad, sin marca como pueden ver. No tienen ninguna marca. Y me encanta porque es así, anguladita. Y la noto perfecta para lo que es el contorno. Yo recién estoy empezando a maquillarme de esa manera. No soy muy experta. Pero de veras que esta brochita me facilita muchísimo. Aplico, voy difuminando toquecitos. Y siento de que sí me gusta. Me gusta bastante. De veras se ha convertido en mi gran aliada para practicar esta famosa técnica. Y esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Ustedes se preguntarán, ¿y los labiales, Monique? Sobre los labiales yo siempre hago una entrada aparte. Y se los voy a dejar acá abajito en la cajita de información. Para que puedan ver mi selección de labiales para este invierno. Cuídense un montón. Muchas gracias por sus likes, por sus suscripciones. Y nos vemos hasta un siguiente video. Chao.